en esto, más de 3 millones de dólares. Eso fue lo que se recaudó en Illinois en el primer día de venta de marihuana recreacional. Fueron más de 77 mil transacciones que, como vimos el miércoles en este noticiero, comenzaron desde tempranito. Estas ganancias han sobrepasado las ventas en otros estados que también legalizaron este tipo de transacción, como Colorado y Michigan, que lograron reunir cantidades similares, pero en dos o tres semanas, no en un día. ¿Qué tal? Este avión comercial con 98 personas a bordo se estrelló, dejando al menos 12 personas muertas y decenas de heridos. La aeronave modelo Fokker 100, propiedad de la aerolínea...